Amor, no llores A veces el destino nos separa Pero solo Dios sabe por qué Cuando me vayas de aquí No me vayas a llorar Pienso que voy a sufrir Pienso que voy a llorar Cuando está lejos de ti Tal vez ya no vuelva más Porque el destino está así Hoy que nos queremos ya Si el palo no nos está Prefiero mejor morir No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Que estoy sufriendo ya Que tú llorando estás Amor No llores No llores Que las lágrimas También se acaban Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos ya Se separándonos está Prefiero mejor morir No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores por favor 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 Gracias.